Esta madre de familia se echó al llanto tras conocer el fallo de prisión preventiva de nueve meses que dictaron contra su propio padre por haber presuntamente abusado sexualmente de su hijo de ocho años de edad. Les doy gracias al fiscal, les doy gracias a Dios porque me hizo justicia. Les doy gracias a ustedes por estar aquí, por mi familia, a todos, al Ministerio de la Mujer que me apoye, para mi niño, para mí psicológicamente. Les doy gracias, no tengo palabras para agradecerles. Giovanni Francisco Cisneros Sitche, de 44 años, es además el abuelo del menor. Este intentó fugar mar adentro. Fueron los pobladores y pescadores del sector Miguel Grau en el distrito de Salaver quienes lograron su captura. Se hizo tu hija, tu nieto, ahí está, con el padre, llame, 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 llame. Cabe mencionar que la madre del niño, Leticia Cisneros, reveló que cuando era niña, su padre le realizó tocamientos indebidos a ella y su hermana menor. Sentí asco, resentí refugnación de este hombre que lastimosamente es mi padre. Se hizo justicia para su hermana también. Para mí, para mi hermano y para mi hijo. Y para toda su familia. Y para toda mi familia. Ella ratificó sentir odio por su progenitor. Los familiares, a través de su abogada, señalaron que van a solicitar que se le dicte cadena perpetua. Además, la defensa del menor señaló que el depravado aceptó su responsabilidad y también de haber hecho tocamientos indebidos a sus dos hijas. El menor de iniciales MACR habría sido abusado el domingo por la tarde. El pescador fue trasladado al penal El Milagro. El maldito penal Estamos afectadas. Estamos afectadas. Sí, ha aceptado la violación. El maldito este lo ha aceptado. No vamos a aceptar que se rebaje la pena. Se va a dar tal y como manda el 107.3 del código penal, que es la cadena perpetua. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.